Bienvenidos el día de hoy. Haremos arrocito indio, como le llamamos acá en El Salvador, con brócoli, chile verde, cebolla y mora, señores. Eso haremos el día de hoy. A nosotros nos encanta por lo general el arrocito blanco. Ya les he comentado en otras ocasiones. Generalmente hago de este arrocito porque a mi papá le encanta y pues, él, así como él le siente más gusto, pues yo también. Ahorita vamos a sofreír nuestro chile verde y cebolla. Sofreímos nuestro chile verde con la cebolla. Aquí, por unos dos o tres minutos, agregamos el brócoli. Cortado en trocitos. En esta ocasión, pues, como pueden ver, no me quedaron muy pequeñitos. La idea era que me quedaran más pequeñitos, pero no los dejé más pequeños. Entonces sofreímos. Unos dos minutos más. Y agregamos a esto, pues, una taza de arroz. Solo haré una taza de arroz, señores. Una taza de arroz, porque, pues, a mi papá es que le encanta más el arroz y a mí también. Y, pues, en este día, pues, solo comeremos eso. Entonces haremos arrocito con brócoli y vegetales. Y agregamos las dos sal a nuestro gusto. Salita a nuestro gusto, como siempre. Y revolvemos. Y agregamos la mora. Que ya la tenemos cortada las hojitas y lavada. Agregamos la mora y meneamos nuestro arroz. Así que ya solo nos quedará. Solo nos resta ponerle agua. Meneamos. Ahorita ustedes van a ver la olla, la cacerola llena. Porque, o sea, la mora es bien esponjosa. Pero cuando ustedes ya le dan el cocimiento, se hace poquitito. En otra ocasión les haré mora sudada con vegetales. Que es bastante rica. Aquí agregamos las dos tazas de agua. Y, pues, dejamos cocer 20 minutos aproximadamente el arroz. Ustedes van viendo ahí si el agua ya se consumió. Y si el arroz ya está, pues, comestible. Que no está muy durito. Y tampoco para que no se nos pase de tiempo. Pues, tenemos que estar pendiente ahí. Aquí está hirviendo ya nuestro arrocito. Como pueden observar, ya casi. Aquí ya está. Aquí está nuestro arroz. Aquí ya pasaron los 20 minutos y ya tenemos nuestro arrocito. Así que, pues, si no hay más con qué comer, hay que acompañarlo con un tomatillo rodajeado acá. Y aquí lo tenemos. Miren, pues, quedó rico el arrocito con mora y brócoli, señores. Aquí está nuestro arrocito. Para más recetas, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones.